Puro Rock'n'Roll con Sena y Toño Stone Estonízanos y vive el rock Tu risa contrasta con el cielo azul Y con el rayo del amanecer del sol Así eres tú, dulce y bona Por un humor, un humor Luzes hermosas y durmiendo estás Dulce, pequeña, ángel de amor Tu risa contrasta con el cielo azul Y con el rayo del amanecer del sol Los ojos grandes de café cristal Son como una lágrima al rodar Ay, ay, ay Y así eres tú Dulce y bona Oh, 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 oh Por un humor Oh, 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 oh